Muy buenas noches, bienvenidos. Comenzando el mes de noviembre de este año 2020, le damos la más cordial bienvenida a Mentiras Verdaderas esta noche de lunes. Como siempre seguimos hablando del Chile que queremos construir todos juntos acá a través de la red de envío indirecto. El hashtag de esta noche para que usted participe, opine, comente es Desconfianza Ciudadana MB. Está el caso de, lo que algunos dicen es un abuso, la devolución del dinero del gasto en abogados que ha hecho una empresa. Por otro lado tenemos la acusación a un ministro del interior, otra más, otra acusación constitucional más. Tenemos también la negativa de un porcentaje importante de la población de que los políticos de profesión participen del proceso constituyente versus las voces que dicen, bueno, que sea la gente que decida en las urnas. De eso y más hablaremos en esta primera parte del programa con nuestros invitados. Voy a comenzar saludando a Mirna Schindler, como siempre periodista. Bienvenida Mirna. Muchas gracias. ¿Tiempo que no te veía Mirna por acá? Sí, pues, harto tiempo. ¿Qué había pasado? No sé, pues pregunte. Ah, no, nada, cosas de la vida. Ah, perfecto, sí, agendas y todo lo demás. Así es. Junto a Mirna tenemos a Hugo Herrera, filósofo, columnista y profesor de Derecho de la Universidad de Iguoportales. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Y acá junto a mí tengo esta noche a Carlos Gajardo, abogado y exfiscal. Carlos. Buenas noches. Oriundo de la séptima región, por supuesto. Muy bien, firme, público. Bienvenido, muchachos. Desconfianza Ciudadana MB. Queremos que usted también participe, comente, opine, como siempre. Usted sabe que acá en Mentiras Verdaderas tenemos una oportunidad de ir conversando de todo aquello. Y el primer gran tema de esta noche es algo que algunos han llamado perdonazo, desde la perspectiva de lo que eso podría implicar, desde la molestia que eso significa. Pero quizás un hecho legal, de acuerdo a lo que dice el director del Servicio de Impuestos Internos, señales que se envían. ¿Cuáles fueron las primeras impresiones que tiene usted? Ahí estamos viendo la información, como se ha comentado esto. Esto lo destapó CIPER el miércoles 28 de octubre, que el holding Penta fue beneficiado con la aprobación de una rebaja de impuestos de más de 1.400 millones de pesos por gasto en abogados. Ellos habrían pedido una cantidad superior en términos de lo que gastaron en defensa de abogados para los directivos de la compañía y también para la compañía propiamente tal. Y Servicio de Impuestos Internos le dijo, lo que ustedes gastaron personalmente no, pero lo que se gastó en defensa de la empresa sí, porque eso está en la ley. Carlos Gajardo, ¿qué te parece a ti este punto en particular que ha sido defendido por el director del Servicio de Impuestos Internos? Ha sido defendido por el director y ha sido muy cuestionado por los fiscalizadores, por los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Yo lo primero que quisiera poner es que, de acuerdo a la información que se ha publicado por CIPER, son 1.400 millones durante el año 2017. Lo que uno podría suponer entonces, corregir, es que estas cifras se repiten además durante los demás años. Hay que pensar que la defensa jurídica de Penta abarcó desde el 2014 al 2020. Por lo tanto, esa cifra quizás, y sería bueno saberlo, habría que multiplicarla por cinco, ¿no? Por cada uno de los años en que esto ocurrió. El tema es bastante técnico, apunta a si es que los gastos en abogado para una defensa penal de las personas naturales y o de la empresa son gastos necesarios para producir renta. Esa es la discusión. Hay ahí bastante tinta que se ha escrito, harto fallo de tribunales. Yo entendía que la posición tradicional que había tenido el Servicio de Impuestos Internos era cuestionar estos gastos. Aparentemente, ahora el director tiene una posición un tanto distinta, pero más allá de eso, a mí me parece que estos temas deben transparentarse. Y no me parece adecuado que el director señale que lo grave acá es que esto se haya filtrado, sino que más bien, en momentos de tanta desconfianza, lo razonable es que se den explicaciones de por qué estas cosas suceden, si es que esto está ajustado a la ley o no, si es que todas las personas pueden tener este mismo beneficio. Porque, desgraciadamente, en nuestro país, permanentemente lo que estamos viendo son perdonazos de este tipo o de otro a personas con mucho poder. Hace solo algunas semanas se conoció otro perdonazo igualmente importante en sus montos respecto a Ponce Berú, una rebaja histórica de la multa a la que había sido condenado por un hecho ya acreditado, haber hecho maniobras para obtener ganancias y visitas con los dineros de las acciones de las cascadas. Entonces, lo importante a mí me parece que este tema se transparente, a mí me parece que la cifra que se está hablando probablemente hay que multiplicarla por cinco, y creo que el director del Servicio de Impuestos Internos, más que cuestionar que esto se haya filtrado, debiera dar muy buenas explicaciones de por qué esto ha sucedido. Hugo, en tu caso, desde la primera impresión de lo que suena, de lo que a uno le llega como primer input de información, ¿qué te parece? Me parece que marca, es como señal de la crisis general por la que estamos pasando. O sea, yo creo que efectivamente aquí hay un asunto técnico jurídico que hay que elucidar, pero independientemente de eso, creo que la señal política es muy mala, digamos, en el sentido preciso de que cuando hay un pequeño contribuyente, sea una persona natural o una pyme, las posibilidades que tienen de no pagar impuestos son muy pocas. Entonces, simbólicamente, creo que el hecho de ver un perdonazo, más aún a una empresa que estuvo cuestionada por financiamiento ilegal de la política, o sea, no estamos hablando aquí de simplemente una operación mal ejecutada en un año, sino que de un dispositivo que financiaba ilegalmente la política, creo que simbólicamente es muy dañino. Ahora, yo esto lo incluiría dentro de un diagnóstico más general de crisis de las instituciones. Cuando decimos crisis de las instituciones o crisis de legitimidad política del sistema, esto está haciendo agua por distintos lados, como que de alguna manera la ciudadanía tiene ciertas expectativas, también la ciudadanía, en tanto que vecinos, en tanto que clientes, en sus distintos aspectos, tiene expectativas que el sistema institucional en general como que no está cumpliendo adecuadamente. Entonces, yo creo que en las evaluaciones funcionarias, en el calibre, en la manera en que los jefes de servicio aparecen, hablando ante la opinión pública, debe tenerse en cuenta también el factor político y una cierta prudencia en las maneras en que se interactúa con la opinión pública, porque de lo contrario esto va a escalar, si hay un malestar general funcionando en la base de todo este problema. Y quiero, nos ponemos en otra situación, Mirna, que tiene que ver con la independencia que podría llegar a tener, si hubiese un puesto interno, si es lo suficientemente independiente del poder político. Bueno, es que eso lo conversamos este fin de semana en Pauta Libre con el ministro Ignacio Briones, que de todas maneras vendría a ser como, de alguna forma, digámoslo así, el jefe, ¿no? Pero obviamente que es un servicio autónomo, pero su autonomía, de todas maneras, está hasta por ahí nomás. Primero porque depende administrativamente del Ministerio de Hacienda. Segundo porque el que preside el servicio de impuestos internos resulta de una terna que finalmente decide el propio presidente. Recordemos que Barrasa fue designado por la presidenta Bachelet y confirmado por el presidente Sebastián Piñera en la alta dirección pública. Pero yo diría que a mí me parece que hay un tema mucho más complejo, y es que también se lo preguntamos al ministro de Hacienda, y que tiene que ver con que cuando se dice que la ley pareja no es dura, pero es que la ley es dura porque no es pareja. Porque cuando tú consultas este tema con los mismos funcionarios del servicio de impuestos internos, no es verdad. Y no quiero con esto decir que miente el ministro, sino que creo que no es preciso. Cuando él dice, pero por favor, si esto se aplica tanto a las pequeñas como a las medianas y a las grandes empresas, este tipo de perdonazos o de, digamos, beneficios. Y cuando tú consultas esto, te dicen que no es así. O sea, aquí al más chico se le hace pagar, pero de una forma, es decir, mira, te investigan todo. Tú, Carlos, lo sabes mejor, ¿no? Entonces, aquí lo que se instala nuevamente es que hay acaso una, digamos, una suerte como de beneficio a quien tiene más poder, a quien resulta más, digamos, está en una condición de la escala social más poderosa o más privilegiada. Más contacto. Y además porque PENTA en sí mismo es un tema políticamente muy complejo. Entonces, cuando, y aquí, fíjate que esa es la parte más política, pero la parte técnica, cuando tú analizas cuál es la razón para darle este beneficio a una empresa. Entonces, se dice, y aquí tú, Carlos, me lo puedes aclarar mejor, pero yo lo voy a leer porque no es tan simple. Cuando se trata de gastos que se consideran fundamentales para salvar a la empresa, porque la empresa está en riesgo. Pero resulta que la empresa había repartido más de 2.400 millones de pesos en el año 2019. Entonces, tú dices, pero ¿cómo? ¿Era una empresa que estaba en riesgo de quiebra y por eso tuvo que pagar estos abogados para mejorar la imagen reputacional? Entonces, eso es lo que no se entiende. ¿Te fijas? Te puedo agregar ahí lo que dice la circular 53 del Servicio de Impuestos Internos que fue publicada el 10 de agosto del 2020. Dice, el licencio primero del artículo 31 permite deducir gastos en que el contribuyente haya incurrido considerando una serie de requisitos generales aplicables a estos gastos. En el punto B dice, gastos que, si bien no tienen una vinculación directa con la obtención de rentas ni con el desarrollo de nuevos proyectos, igualmente dicen relación con la mantención de la actividad o negocio, como por ejemplo, gastos relacionados con llevar la contabilidad, gastos relacionados con el cumplimiento legal y tributario y, y aquí vienen y por tanto, gastos por defensa judicial o administrativa relativa al funcionamiento o a las operaciones de negocios y empresas. En esto se basa el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barrasa, cuando dice que todo contribuyente tiene derecho a defensa letrada y como contribuyente, por lo tanto, tiene derecho también a rebajar el gasto en el cual incurre en esa defensa. Cuando decimos todo contribuyente, nos referimos a que es independiente de su tamaño, condición o actividad. Ese es un principio muy relevante que de pronto no se entiende y pareciera que aquí hay un privilegio, que hay una excepción, pero no. Lo que hay es el reconocimiento a un gasto en defensa a la que todos tienen derechos. Además, hay un segundo principio que es el de igualdad ante la ley. Bueno, lo que pasa es que todas estas cosas que suceden no están en el aire, no son episodios individuales y desconectados. Porque uno de los grandes escándalos que tuvo el Servicio de Impuestos Internos por allá por el año 2012, en Piñera 1, fue lo que se conoció como el perdonazo a Johnson, que fue una gran rebaja tributaria que, de nuevo, se decía que estaba siempre todo en la legalidad, que cualquier persona podía optar a ese beneficio, pero que fueron millones de dólares de descuento. ¿Sobre los intereses? Puede ser, digamos. Era un tema, de nuevo, bastante técnico, pero con una rebaja respecto de la multa que estaba establecido. Yo recuerdo que en ese momento lo que decían era que lo que se descontaba en el caso Johnson eran los intereses de la deuda y no la deuda. De la multa, multa de interés, exactamente. Bueno, y luego, y por eso es importante el recuerdo que hacía Mirna, en el año 2015 el Servicio de Impuestos Internos tuvo una actividad bastante proactiva para perseguir defraudaciones fiscales. Y entonces, se creyó en los casos Penta, octubre del 2014, SQM, marzo del 2015, y Corpesca, mayo del 2015, que provocó las investigaciones por causas políticas más importantes en los últimos años en el país. En junio del año 2015, la presidenta Bachelet cesa en su cargo al director y al subdirector jurídico, que eran los que habían iniciado estas persecuciones, estas querellas, se nombra a un director interino y luego a Fernando Barrasa por la presidenta Bachelet, y nunca más hubo querellas por delitos tributarios vinculados al financiamiento político. Nunca más. Y este director del Servicio de Impuestos Internos, en una cosa muy atípica para cómo funcionan las coaliciones políticas, fue ratificado luego por el presidente Sebastián Piñera en otros tres años. Entonces, quedó instalada la sensación de que había habido un acuerdo transversal para parar las investigaciones políticas, donde el nombre del director del Servicio de Impuestos Internos había sido fundamental. No podemos ser ciegos a esos hechos que han ocurrido con anterioridad, y por eso digo que si esto fuera un episodio único, quizás no llamaría tanto la atención, pero parece ser un episodio encadenado a otros, donde nuevamente lo que termina mostrándose a la ciudadanía es un trato muy privilegiado, que se une además a que en estos momentos el Servicio de Impuestos Internos está en una campaña contra 430 mil contribuyentes por el bono de los 500 mil pesos. Entonces, es imposible, y eso es lo que a la ciudadanía le tiene harta, y yo creo que muestra también del resultado del domingo, el triunfo tan abrumador, apabullante de la prueba, de que la ciudadanía le tiene harta el doble tratamiento, el que para algunos la ley sea una seda y para otros sea un garrote. Y lo que la ciudadanía espera es que cierta igualdad, eso es todo lo que se pide. Claro, yo sigo, y creo que hay algo además que no está dicho en la declaración del director del Servicio, que es que la verdad es que esa igualdad ante la ley, claro, formalmente puede que se cumpla en el sentido que se cumple la ley, pero el punto es este, ¿qué chileno que paga IVA tiene posibilidad de descontar el IVA? Eso va entero a arca fiscales. ¿Qué chileno que gana renta y al que le cobran impuestos a la renta tiene posibilidad de zafar de ese impuesto? Nadie, y eso va a arca fiscales entero. O sea, solo el capital, por decirlo así, por ponerlo en término. O sea, cuando el trabajo tributa, el trabajo no tiene posibilidad de estos beneficios. Cuando el capital tributa, en cambio el capital sí tiene estos beneficios. Entonces, yo creo que ahí hay un problema de base. O sea, ¿qué es más importante en Chile, el capital o el trabajo? Ahora, te pregunto, Hugo, porque es interesante esa perspectiva. Yo no se preguntaría, ¿hay un problema de fondo entonces en la forma en la cual se ha venido legislando? Porque finalmente estos son las leyes. Las leyes establecen que esto funciona así. Uno tendría que preguntarse a lo mejor si hay alguien que, una empresa más pequeña, con menos influencia, que haya tenido que contratar abogados y le pidió al servicio impuesto entero, oiga, descuénteme al abogado, le hayan dicho tapita. No, o es peor, es que las empresas pequeñas no tienen cómo contratar abogados tributaristas si se sabe en el foro que los abogados tributaristas son los más caros. Claro, claro. Porque se sabe también que el derecho tributario es, en este momento, es un mandarinato. Exactamente. Son hiperespecializados, juristas hiperespecializados, los capaces de entenderse con el servicio de impuestos internos. Entonces, creo que lo primero aquí... Por eso te lo cuenta, Hugo. Sería bueno conocer, si tuviéramos, a lo mejor de pronto alguien nos está viendo, y pasó por eso una empresa que haya tenido una instancia igual, donde se tuvo que defender, contrató abogados, a la hora de pedir el descuento le dijeron no. No, para ponerlo en igualdad de condiciones respecto al caso 20, y ver si efectivamente todo contribuyente, como dice el director del servicio de impuestos internos, tiene derecho a esto. Porque, recojo lo que tú dices, si las leyes que permiten esto tienen ese error de concepto, sería interesante ver el debate ideológico que ha habido detrás de cada una de esas leyes, y quizás es el momento de empezar a revisar ese tipo de leyes para que haya efectivamente una igualdad. Yo me escuchaba ahora a Carlos y el otro día te sacaba de colación también, porque a mí me llama mucho la atención, como la clase política hoy día está reclamando, con la voz en cuello, esta situación que afecta a Penta, pero muchos de ellos son los mismos personeros que se quedaron calladitos, cuando se hizo impuestos internos se quedó callado, y no siguió en torno a los delitos tributarios que ustedes estaban pidiendo como fiscalía. O sea, son los mismos que antes callaron pidiendo que la justicia no actuara, son los mismos que hoy día están gritando, voz en cuello, que cómo es posible y todo lo demás. Entonces, eso habla un poco de la hipocresía de la clase política, que es lo que nos tiene chato a todos. Eduardo, hay un caso que lo reporté hoy día con el servicio de impuestos internos, de un año X, que un chileno tiene que demandar a Estados Unidos porque le impide exportar el producto que estaba realizando con respecto a un determinado, digamos, elemento que formaba parte del producto. Entonces, eso afectaba seriamente su negocio, entonces tiene que contratar abogados y demandar. Y ese ejemplo se toma porque en el caso de esta contratación y de este gasto, ese gasto se considera, no es cierto, como necesario para salvar a la empresa. Porque evidentemente, si él no contrataba a los abogados, la empresa se hundía porque no podía exportar su producto, ¿se entiende, no? Y ese caso se toma como elemento para decir, bueno, es que si ya tenemos una jurisprudencia acá, obviamente, con Penta lo propio. Pero el problema es que Penta no estaba en riesgo, porque resulta que Penta seguía repartiendo utilidades. No sé si se entiende, ¿verdad, Carlos? Y eso es importante. Entonces, acá se trata de explicar lo inexplicable. Y una cosa es que la ley diga lo que dice, y otra es como tú interpretas esa ley. Y ahí es donde está el tema, porque efectivamente aquí ha habido una interpretación que desde mi punto de vista es mañosa, extorsiva, y además tratándose de un ícono tan relevante para la crisis política que ha tenido el país, la desafectación de la ciudadanía con la política a partir de la corrupción y de las boletas falsas y todo lo que ya sabemos, como es Penta. Entonces, no es tan simple. Como un ícono. Como un ícono. Entonces, no es tan simple como decir, mire, yo aplico la ley. No, acá también tienes que aplicar un criterio. De hecho, quiero aprovechar que está Hugo con nosotros, que es filósofo, además de columnista, profesor de Derechos de la UDP. Estamos todos en un momento muy expectante como país. Yo creo que todos, creo, recojo el sentimiento de mucha gente que nos ve aburridos de esta sensación de que para unos sí y a otros no. Guardando las distancias, que son cosas distintas, si a un negocio lo pillan no dando una boleta, lo van a clausurar y en estas otras materias te están, entre comillas, no premiando, pero de alguna manera te están haciendo un cariñito. Un más que un cariñito. Claro. Entonces, en esta instancia donde queremos sentirnos todos que somos parte más o menos de un mismo acuerdo, ¿de qué manera podemos tomar estos ejemplos, Hugo, y transformarlos en un input de información que permita entender que la ley efectivamente es para todo y que el trato debe ser justo para todo en mayor o menor medida dependiendo de lo que hagamos. Pero con ciertos marcos éticos y normas que nos acomoden a todos y no solo algunos, por la influencia, por el apellido, por la dimensión del negocio. Mira, yo creo que esa pregunta es fundamental en el sentido de que no tenemos en este momento, eso es lo que las élites no han visto, me parece, o parte de las élites no han visto. No tenemos hoy día un problema. Yo creo que de alguna manera lo que ocurrió en octubre es que reclamos puntuales alcanzaron un estadio superior porque ya no fueron grupos puntuales sobre reclamos puntuales determinados, sino que fue una molestia generalizada. Y descuento el tema de la violencia en el metro, pero cuando tú tienes millones de personas en las calles, cuando tú tienes estudios de opinión que consistentemente te hablan de un malestar con las instituciones, una pérdida de legitimidad de las instituciones, tú has alcanzado otro estadio. Y me parece que es ese estadio en el que estamos, en que uno puede decir que, sin atribuirse a su representación, por supuesto, pero que es el pueblo el que ha hecho su aparición. El pueblo es difícil de caracterizar, pero es más que sus componentes, es una fuerza inmensa que irrumpe y de tal suerte que no sabemos bien para dónde vamos. Y en octubre no sabíamos bien para dónde vamos y hoy día yo creo que tampoco sabemos bien, tenemos algunos indicios de por dónde va el asunto. Pero creo que todas las élites o todas las personas que tienen cargos de dirección están puestos ante el desafío de enfrentar este asunto, de que el sistema político y sus instituciones están puestas en cuestión. El camino constituyente creo que abre un primer paso y está esa idea de que todos nos encontremos y que haya aquí una colaboración, etc. Pero creo que el modo en el que se... O sea, diría dos cosas. Uno, el modo en el que se haga es fundamental porque tenemos que encontrar los dos tercios que estén dispuestos a mirarse a la cara y a ponerse en el lugar del otro, por un lado, y hay discursos tanto en la izquierda como en la derecha que conspiran contra ese objetivo. Y por otro lado, hay que ver que la Constitución es el primer paso, pero no es el último. O sea, el análogo que tenemos a esta crisis, a esta gran crisis, es la crisis del centenario. La crisis del centenario se empieza a solucionar con la Constitución del 25, pero después hubo un periodo de unos siete años de inestabilidad política severa, con dictadura incluida, recién después del cual se sale de la crisis. O sea, creo que tan importante como ese lugar de encuentro que va a ser la Constituyente va a ser la implementación de la Constitución. Esos años van a ser decisivos para el destino del país porque ahí tú tienes que tomar todos estos problemas más puntuales e irlos solucionando para que la gente vea en el fondo que hay un camino de salida a sus agobios. Hay que ver que el Servicio de Impuestos Internos pueda convertirse en un ente técnico aislado de los vivenes políticos y hacen el símil con el Banco Central. ¿Se podría pensar en una entidad como el Servicio de Impuestos Internos así? Así de, digamos, de técnica y específica y diferente a... O sea, yo creo que es fundamental que en el Servicio de Impuestos Internos como en otras instituciones existan muchos mayores niveles de autonomía. Esto que te comentaba de la manera en que fue nombrado y las consecuencias que tuvo el nombramiento del director respecto, por ejemplo, a las investigaciones políticas es clave. Y junto con eso probablemente habría que separar esta facultad que tiene el Servicio de Impuestos Internos para querellarse de una manera autónoma. Eso no tiene ningún sentido en un sistema de persecución penal que busca perseguir delitos. No puede estar esa decisión radicada en una sola persona. Es la ciudadanía en su conjunto, la sociedad en su conjunto la que se ha perjudicado cuando hay un delito de esta magnitud y por lo tanto no puede quedar entregada una persona. Y uno debiera esperar, y esta es una discusión que excede, creo yo, el Servicio de Impuestos Internos que las instituciones en general tuvieran muchos mejores niveles técnicos. Estoy pensando, por ejemplo, en el directorio de Televisión Nacional, en el directorio de Codelco, en el nombramiento en altas instituciones, en el Tribunal Constitucional, en la Corte Suprema, donde tuvimos mucho tiempo nombramientos cuoteados, etc. Un desafío importante para el perfeccionamiento de nuestra democracia, y en eso la nueva constitución tiene un rol clave, porque la mayor parte de estos nombramientos están radicados justamente en la constitución. La manera en que se nombran a estas personas están radicadas en la constitución, es buscar sistemas que aseguren una cosa tan sencilla, tan elemental, que es que las mejores personas, las personas más capacitadas accedan a los cargos más relevantes dentro de una sociedad, si eso es un ABC que debiera ser tan obvio de entender, pero que no sucede, porque tenemos un sistema, creo yo, en que sigue primando mucho el cuoteo político y el tituto, y eso como sociedad en definitiva nos impide tener un crecimiento mejor. Les propongo otra patita de esta mesa con nuestro hashtag que es Desconfianza Ciudadana MB, que es uno de los grandes temas. Según Pulso Ciudadano, solo un 3,2% de los encuestados manifestaron que les gustaría ver a políticos, políticos, se lo digo entre comillas, políticos de profesión dentro de la constituyente. Y aquí se genera un debate porque hay quienes dicen con los políticos nada y otros dicen bueno, dejémoslo y que sea la ciudadanía a través de la elección que decida quién es sí y quién es no. Respetemos la, siendo mayoría, repetemos la minoría. Me gustaría que habláramos de eso al regreso también esta noche acá en Mentiras Verdaderas. También está rondando la acusación constitucional en contra del ministro del Interior. Es parte de lo que estamos hablando esta noche en la primera parte de Mentiras Verdaderas. Recuerda nuestro hashtag entonces Desconfianza Ciudadana MB. Hacemos la pausa la primera de la noche y regresamos. La verdadera, seguimos conversando esta noche de Mentiras Verdaderas. Noche de lunes, la primera noche de lunes de noviembre. Y teníamos un titular ahí que era bien impactante. Palabras de nuestro exfiscal Carlos Jajardo. Por favor, señor director, si lo podemos volver a revisar. Por acuerdo a un caso Penta, qué triste ver cómo transformaron la fiscalía en una liquidadora. Aquí también se suma otro aspecto porque estábamos hablando de lo que sucedía con el servicio de impuestos internos, pero también es importante la colita que tiene que ver con la fiscalía. Bueno, era la segunda mata de ese acuerdo transversal. Cuando la clase política se vio muy acorralada por las investigaciones que se estaban llevando adelante, la segunda pata junto con descabezar el servicio de impuestos internos fue intervenir la fiscalía y fue, bueno, bastante conocida la manera en que se nombró a Jorge Abbott con un acuerdo transversal para, en definitiva, conseguir que esas causas no se siguieran investigando. Y lo que pareció que había sido una jugada bastante hábil para poder desactivar esas investigaciones, creo yo, fue el caldo de cultivo que terminó generando el estallido social. El estallido social se explica, tiene muchas explicaciones, la desigualdad sin duda, pero también la tremenda desigualdad en el ámbito de la justicia que a mí me parece que tuvo su punto cúlmine cuando personas con poder fueron enjuiciadas y terminaron esas causas sin los coches penales revivando. Bueno, lo dijo Milton Juica, expresidente de la Corte Suprema, hay razones fundadas para pensar que efectivamente la gente siente que hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. Bueno, probablemente si hablamos de las desigualdades que sentimos los ciudadanos en general cuando nos tenemos que enfrentar al Estado, cuando nos tenemos que enfrentar a las instituciones, probablemente donde más evidentemente se nota en el ámbito de justicia. La frase, Hugo, de esto de que en Chile se encarcela la pobreza mientras que a los ricos se les da clases de ética, por poner solo un ejemplo, puede sonar burdo pero es algo constante. Sí, yo creo que ahí hay en el tema de la justicia, en el tema tributario, en el tema de la educación, si la verdad es que donde miremos yo pondría la vista un poco más arriba en cierto modo, no porque estos temas en sí mismos no sean importantes sino que si como sociedad no estamos siendo capaces de cumplir las promesas que hemos hecho porque hemos dicho que esta es una sociedad de oportunidades y si en los discursos se robita algo así y no se cumple, bueno, tú al final logras que cuaje este asunto que cuajó, digamos, porque lo de octubre, insisto, yo creo que el país esto no es, se lo ha comparado con el 73, pero yo creo que no tiene nada que ver con el 73, esto se parece mucho más al análogo que hacía, a la crisis del centenario, en el centenario rompió el proletariado y la clase política que era bastante oligárquica, la oligarquía parlamentaria que se llamaba, que se había ido de la hacienda a vivir en mansiones lujosas en la capital y en París, no se logró hacer cargo de estos nuevos anhelos, de estas nuevas clases y la concertación, hay que reconocerle, produjo nuevas clases medias, son muy precarias, pero son medias en el sentido preciso de que están lejos del hambre, el frío y la desnutrición, que eran males que nos quejaban hace tan solo unas décadas, pero están agobiadas y no encuentran representación en la institucionalidad política y económica, y en cierto modo han contribuido muchos factores, los asuntos judiciales, la desigualdad en materia judicial, la desigualdad en materia de educación, la desigualdad en materia tributaria, pero también una cierta incapacidad de las élites de interpretar la situación, nuestras élites están deviniendo oligárquicas, la diferencia entre élites es que las élites son los privilegiados, pero se supone que logran captar lo que está ocurriendo, devienen oligárquicas, se vuelven oligárquicas cuando ya no entienden lo que está ocurriendo y salen con declaraciones desatinadas ante cada problema y vemos cada cierto tiempo un dirigente que aparece con declaraciones imprudentes o que no logran conducir la situación. Más temprano para pagar menos la tarifa al medio. O las flores, claro, totalmente de acuerdo y eso revela también un problema territorial. Toquemos el tema de las tres comunas quizás, o sea, uno podría decir así como en el centenario la aristocracia feudal dejó los campos y se transformó en oligarquía cortesana y ahí estalla la crisis del centenario, bueno, producto de un centralismo exacerbado en Santiago, las élites y no solo las de derecha, ¿cierto? no solo las de centro, izquierda y todas viven en algunas comunas donde los pobres entran como personal de servicio. No hay algo de feudalismo también en este resultado de las tres comunas, lo planteo con mucho respeto, pero es como la construcción del castillo y abajo, ¿no es cierto?, los distintos señores feudales y un poquito más allá los inquilinos. Te lo pregunto sinceramente porque de alguna manera se ha hecho ese link, ¿no?, esa relación, por esa, entre comillas, desconexión o la superpreparación que tienen estas comunas, ¿no?, cuando se señala que están más informados, naturalmente tienen más educación, 10 años en promedio de educación los que habitan estas comunas, ¿no? Estoy hablando de educación del colegio, de las universidades, es decir, hay una serie de elementos, ¿no?, que hacen que haya una especial, yo diría, caracterización de ese grupo, ¿sí o no?, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que sí, en tanto que están aislados, en tanto que son privilegiados, pero hay algo que la nobleza feudal tiene y que hay que reconocerle que cuando existió lo tuvo, que era contacto y que lo tuvieron los hacendados en Chile, con todas las críticas que uno le puede hacer a la hacienda como institución, pero mantenían un contacto cercano entre gobernantes y gobernados, entre inquilinos y patrones, el patrón se vestía con el mismo poncho, más elegante que los inquilinos, pero no vivía lejos de él, hoy día lo que parece haber es mucho más una nobleza cortesana que vive lejos, que no se mezcla con su gobernador, claro, entonces ahí está el problema, cuando no hace cercanía, no baja el puente colgante, digamos, para poder pasar para el otro lado, el levadizo, no entienden lo que está pasando. Yo haría un punto porque mucha gente ha creído que esta crítica a las tres comunas tiene que ver con que se considera al rechazo como una opción intomable, digamos, y yo creo que no ese es el punto, o sea, yo parto de la base que en una elección democrática, el plebiscito, el apruebo tenía buenos motivos para ser escogido y el rechazo tenía buenos motivos también y mucha gente de buena fe podía también, obviamente, haber votado rechazo. Si la crítica que se hace es decir por qué en 342 comunas gana mayoritariamente, 80-20, una opción y en tres comunas gana con tanta fuerza también la contraria y eso el problema que te muestra es un problema grave de segregación y que yo cuestiono el que se diga que son las elites que están más informadas porque justamente lo que muestra este resultado es que tienen una terrible desinformación donde, digámoslo, los medios de comunicación tienen bastante culpa en ello porque no es sólo que haya ganado el rechazo sino que además la mayor parte o buena parte de esas personas pensaba que el rechazo era la opción que iba a ganar o que iba a ser mucho más competitiva hablando de la desconexión y eso pasa porque los programas políticos y los canales de televisión abierta no en este afortunadamente te muestran dos opciones igualmente en número ¿no? tres personas sentadas en un lado por el apruebo tres personas sentadas al otro lado por el rechazo entonces te da la idea de que son dos opciones que son súper competitivas o la encuesta que fue publicada hace alguna semana en el diario El Mercurio que era una encuesta que no tenía ningún rigor ¿no es cierto? encargada a un país extranjero donde se hacían aparecer como que ambas opciones eran igualmente competitivas lo que a todas luces era falso es decir también hay responsabilidad de los medios que hegemónicos ¿no? que te terminan mostrando la realidad de una manera distorsionada la construcción de realidad te construyen una realidad distinta y no son capaces de ver que en Chile afortunadamente no tenemos una situación de polarización no la tenemos en pocas elecciones en el mundo una opción se impone con el 80% versus el 20% de la otra lo que tenemos en Chile es segregación tenemos una gran mayoría de personas que está dispuesta y que quiere que ansía que sueña con un país distinto en que las cosas sean de una manera diferente básicamente con una nueva arquitectura del poder si eso es la constitución y desgraciadamente tenemos una minoría pero que además la desgracia es que es la minoría que toma las decisiones si ese es el problema ¿no? porque lo que decía Hugo este grupo de las tres comunas ahí se concentra o nos concentramos ¿no? las personas que terminan teniendo el mayor poder decisorio y lo grave es entonces que esas decisiones se toman con una idea equivocada de lo que es el país de lo que la gente quiere es falso entonces que sean las comunas con las personas más informadas son las personas más informadas que no saben cuál es el anhelo de la ciudadanía y eso a mí me parece que es lo grave no es un tema de que la opción rechazo la opción sea una mejor que la otra lo grave es que las personas que están tomando las decisiones en el país por diversos motivos tienen una desconexión profunda con la realidad hay varios ingredientes en esa cazuela y ya que mencionamos a los medios de comunicación a veces cuesta mucho se entender que tener pluralidad no significa tener dos y dos como tú lo has dicho no es necesariamente eso sino que es tener visiones distintas y que se enfrenten y a veces dos contra uno porque finalmente así así pululan la fuerza y menciona Carlos Gajardo algo que es bien relevante que tiene que ver con esas tres comunas que es como un símbolo Vitacura Las Condes Los Barnichea tres comunas las únicas tres comunas en Santiago que son cinco en total en todo el país tres en Santiago donde gana la opción rechazo y no porque el rechazo fuera algo como tú dices que no tenga significar vergüenza sino que porque mucha gente desde una muy buena intención votó por esa posición pero efectivamente por algo las personas que tienen mayor acceso a educación mayor acceso a recursos económicos mayor esto mayor buscan esas comunas para vivir yo no vivo en ninguna de esas comunas vivo en Colina pero vivo en un sector donde también ganó el rechazo vivo en Chipureo en Chipureo también ganó el rechazo y también ahí hay una mirada una pequeña cúpula una cápsula donde se ve con cierta desconfianza Contardo y Matamala escribían este fin de semana dos columnas muy parecidas donde hablaban justamente de la desconexión que existían de las EDIT mencionaban esta encuesta argentina que después termina reconociendo la empresa argentina que no son una encuesta no son una empresa que hace encuestas pero ya habían cobrado la platita y todo lo demás pero yo ahí para ponerle el acento en el diario a mí me parece que eso era evidente o sea era una encuesta que nadie conocía si la empresa de encuestadoras se conoce y ellos mencionaban que el Mercurio la había dado con la responsabilidad en ese sentido del Mercurio de haberla publicado o sea tú no puedes yo hago una encuesta con mis medios el Mercurio no me la publica hay una decisión editorial de poner una una la gente dice yo hice una encuesta en Twitter pero el Twitter tiene todos los ecos o sea uno podría inferir obviamente que hay una necesidad de montar si tú quieres una información y una falta de rigor absoluta del Mercurio que en general es bastante riguroso en hacer sus más allá de su línea política editorial ese es otro tema porque todos los medios tienen línea política editorial pero sabes que el Centro de Inteligencia Territorial así se llama Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez ya el año 2011 venía realizando estudios de desigualdad territorial entonces veía como en una misma comuna dos tercios estaban en las peores condiciones pero en condiciones deplorables donde el Estado no estaba presente derechamente no estaba presente o sea donde una inmensa mayoría digámoslo así vivía en condiciones muy deplorables por ejemplo Pedro Aguirre Cerda Cerro Navia habían investigado Renca en fin Estación Central por lo tanto cuando alguien dice por ahí es que no lo vimos venir es que muchos ya lo estaban mostrando lo estaban evidenciando con estudios concretos sobre todo fíjate desde el mundo académico y se hizo un estudio que señalaba que para poder determinar el grado de bienestar territorial un indicador es que cuánto te demoras tú caminando para llegar a servicios básicos tan básicos como una farmacia como un supermercado como cuestiones súper súper si te demoras 15 minutos ese es un súper buen indicador bueno de las comunas analizadas solo el 9% lograba dentro de esa comuna es decir o dentro del total lograba acceder en 15 minutos caminando en bicicleta a esos servicios básicos y resulta que estas tres comunas eran precisamente las que las que concitaban ese bajísimo porcentaje en relación a todas las demás entonces ¿qué es lo que se observaba? se observaba un oasis estas tres comunas y ya estaba estudiado por eso te lo digo digamos objetivamente con dato concreto mientras el resto estaba en un desierto entonces eso te explica esta parte digamos de las explicaciones que tiene este resultado porque cuando tú vives en una comuna donde todo está a la mano donde tienes los mejores supermercados donde los supermercados además por ser comunas más privilegiadas en un montón de aspectos tienen los mejores productos ustedes saben que también se hace una distinción si tú vas a un mall de los barrios más pudientes vas a encontrar mejores marcas y mejores selecciones de esas marcas que si vas a los barrios más periféricos aun cuando se compre más en los barrios periféricos pero no sé si me explico lo que quiero a donde quiero llegar es que todo esto ya estaba visto ya estaba estudiado entonces acá no se trata de la audiosidad contra estas tres comunas porque es verdad que tienen mejor educación pero también es verdad que a esas comunas o en esas comunas no es cierto está el 7% de los niños niñas y adolescentes que va a colegios privados o particulares pagados en Chile mientras el 93% va a la educación pública o subvencionada te fijas o no entonces eso claramente te determina claramente acota tu espacio de pensamiento de movimiento y ahí lo que tú dices Hugo ok yo estoy en ese privilegio pero puedo mirar más allá puedo ponerme en el lugar del otro y es ahí donde pareciera ser que en un momento se construyó una muralla y simplemente o no quise pasar de la muralla hacia afuera o simplemente me da lo mismo a mí lo que me preocupa en este tema es que la solución primero ¿dónde está la solución? y segundo que es lenta usualmente las soluciones rápidas se han dado en periodos revolucionarios las secciones parisinas para la época revolucionaria iban y atacaban a los más ricos dentro incluso de la misma burguesía pero no es la solución que estamos esperando digamos creo que hay un problema aquí medio estructural que es que la segregación ¿por qué se produce? porque Santiago es una ciudad hiper hacinada en cierta forma en general creo que el hecho de que le digamos parque al parque Bustamante y parque al parque forestal a mí me llama la atención eso no es un parque en ningún país del mundo más o menos civilizado son bandejones centrales anchos no tenemos lugares de encuentro en Santiago para el que quiere ir a desconectarse un rato ir al aire libre a la vida natural tiene que viajar horas por no decir usar el metro por horas para viajar al lugar de trabajo o sea creo que aquí estamos ante un problema que es fundamental porque por un lado tú tienes segregación en Santiago y si no ves a los otros no tienes como entender a los otros y ahí tú tienes élites súper informadas a lo mejor pero que de conocimiento de la realidad social no lo tienen por otra parte tienes una serie de otros problemas los bolsones de espacios para el narcotráfico para la operación de bandas de delincuentes el hacinamiento el problema de la polución o sea una serie de problemas las no áreas verdes los no centros deportivos y por otra parte por otra parte y para poner así bien la torta completa tú en regiones tienes un tipo de problemas que no se va a solucionar que son los problemas territoriales ni el problema mapuche se va a solucionar mientras no haya autoridades competentes en las zonas ni las zonas de sacrificio ni el desierto que avanza ni el agua si Chile se está secando es fundamental el territorio no tiene institucionalidad territorial robusta entonces aquí creo que estamos dando con un problema fundamental donde si la constitución es relevante porque en la constitución está definida la forma del estado y en donde se podrían solucionar a la vez problemas de segregación de las élites cuanto estos otros problemas porque en todas las ciudades hay barrios para gente más acomodada y para gente más sencilla pero en provincia yo soy de Viña Carlos viene de Curicoy y probablemente pasa lo mismo tú te encuentras con la gente de otros grupos sociales tú te subes a la micro y vas y qué sé yo en menos distancia ese encuentro cara a cara ese encuentro paisano que era lo que tenía Santiago antes digo décadas atrás es lo que hay que recomponer entonces ¿cómo tú lo recompones sin un diseño institucional a gran escala y a largo plazo? yo creo que ahí es la hora de pensar en un regionalismo político con otro tipo de regiones y con otro tipo de institucionalidad territorial quizás por eso adquiere tanta relevancia lo que vamos a hablar en el siguiente bloque son las 11.20 de noche nos ha pillado la hora quiero agradecer a Mirna Schindler a Carlos Guajardo y a Hugo Herrera filósofo, columnista y profesor de Derecho de la UDP que nos han acompañado en esta primera parte muchas gracias muchachos por estar con nosotros muchas gracias gracias por la invitación en el siguiente bloque después de la pausa estaremos hablando con constituyentes pero desde la mirada de la mujer estará con nosotros Silvia Izaguirre investigadora del Centro de Estudios Públicos CEP Soledad Alvear abogada, ex senadora de la ADC ex ministra de Cernan de la Comunidad de Movimiento y Claudia Dídez socióloga de Comunidad por la Dignidad a través del Zoom hacemos la pausa y regresamos con más de mentiras verdaderas constituyentes MB es el hashtag al regreso de la pausa en noviembre y a continuación vamos a hablar del que ya se viene convirtiendo en nuestro tema favorito que es el proceso constituyente nuestro hashtag es constituyentes MB tenemos tres voces femeninas esta noche nos parece muy importante poderlas escuchar porque queremos ir de alguna manera desarmando todo lo que hay detrás de escribir una constitución de los temas que podrían ser y de lo que la gente está pensando cómo se podría desarrollar este concepto a través del Zoom voy a saludar a Claudia Dídez ella es socióloga de la Comunidad por la Dignidad bienvenida Claudia gusto de saludarte hola Eduardo muchas gracias por la invitación espero que sea una conversación abierta y con mucho respeto gracias está también con nosotros abogada ex senadora de C ex ministra de CERNAM ella es de Comunidad de Movimiento Soledad Alvear bienvenida muchas gracias Eduardo por la invitación y bueno encantada de poder conversar de estos temas que son tan importantes para el país y también está con nosotros investigadora del Centro de Estudios Públicos ella es Silvia Eiseguirre bienvenida muchas gracias a ver les pregunto a las tres de inmediato ¿potenciales constituyentes? Silvia ¿sí? 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 ¿Soledad? hay harta gente que me conoce que me lo está pidiendo yo tengo que resolverlo junto con la Comunidad de Movimiento pero si eventualmente no es un ya perfecto ¿y en tu caso Claudia? mira depende de varias cosas nosotros somos una comunidad por la dignidad que se ha formado hace pocos días hace pocas semanas y que tiene que ver con un conglomerado de independientes mujeres, hombres instituciones organizaciones y la verdad que depende de cómo quede el proyecto de ley para los independientes este es un proyecto de ley que necesita por un lado emparejar la cancha para aquellas personas que no somos militantes políticos lo que no significa que no tengamos una mirada ideológica respecto a qué tipo de sociedad queremos entonces en ese sentido va a depender de cómo se empareja la cancha respecto a los partidos políticos que obviamente hoy día no tienen más del 2 o 3% de legitimidad frente a lo que ha acontecido en este último periodo y también decirles que esto depende mucho de lo que se dé en los territorios lo que se dé en los cabildos porque además esto se lo debemos a todas las personas que han muerto en este proceso a las personas que les han violado sus derechos humanos permanentemente y sistemáticamente en este país cuestión que el gobierno actual aún no reconoce los informes de derechos humanos y también creo que es importante dar cuenta de la necesidad de sacar a los presos políticos que están hoy día encarcelados sin justicia por supuesto sin proceso y que necesitamos una ley de amnistía para poder obviamente entrar en un proceso constituyente democrático que tenga verdad justicia y reparación a propósito de lo que señalas hoy tuvimos una reunión tres grupos de independientes uno que conduce Javier Aparada otro grupo que se llama Independientes pero no neutrales y el tercer grupo Comunidad de Movimiento y nos juntamos con el ministro Monquever de Secretaría de la Presidencia el ministro Benolio porque le pedimos urgencia a este proyecto de ley el proyecto de ley lo que busca para que puedan participar realmente los independientes es en primer lugar el hecho de que puedan quienes suscriben candidaturas independientes hacerlo a través de vías electrónicas en épocas de pandemia pedirle que vayan un notario inviable y el segundo incluso comunas enteras en cuarentena o sea no puede salir la gente y el segundo lugar que se baje el número de firmas que se requieren para las candidaturas independientes y eso el ministro de las express nos aseguró que mañana que se empieza a ver el proyecto en el senado ya se aprobó en la cámara para diputados se va a poner discusión inmediata para poder despacharlo pronto soledad y se puede hacer también coaliciones porque no solamente una barrera para los independientes son las firmas que tú necesitas para poder postularte sino también el hecho de poder hacer coaliciones con otros independientes para poder sumar votos de lo contrario también compites como en desigualdad de condiciones con los partidos políticos exactamente porque ya sabemos que la elección es a través del mismo sistema electoral que decide a los parlamentarios los diputados acá en nuestro país la última encuesta Pulso Ciudadano rezada la segunda quincena del mes de octubre arrojó que el 51% de los encuestados tiene un sentimiento de esperanza tras el histórico triunfo de la prueba pero también frente a la pregunta ¿qué tipo de personas preferirías tú elegir como constituyente? 50,9% de los encuestados expresó que optaría por profesional independiente sin militancia política más de la mitad 38,5% dijo por gente común y corriente 36,3% optaría por expertos abogados constitucionalistas y aquí es la cifra más relevante solo un 3,2% optaría por políticos con experiencia y aquí se ha instalado una situación donde mucha gente dice no, todo lo que suene a político partidista que hayan participado en la política activa y todo lo demás ojalá que se vayan restando porque la manifestación ciudadana a través de la convención constituyente no de la convención mixta habría demostrado que con los políticos no queremos mucho le pregunto de inmediato a usted Soledad Alvear que quizás está dentro de este universo ¿cómo ve ese 3,2% de esta encuesta? A ver yo creo que no lo refleja solamente esta encuesta sino que se reflejó el mismo 25 de octubre o sea este apoyo tan contundente a una convención constitucional refleja que la gente quiere las personas quieren rostros que no sean desde luego los parlamentarios por eso eligieron una convención constituyente y gente diversa y yo creo que a la convención es muy importante que puedan estar presentes personas distintas que sean abogados no no hay por qué ser solo abogados o constitucionalistas pero que sean personas que vengan de diversos sectores del mundo de la cultura del mundo académico del mundo profesional por cierto el mundo de los oficios de gente que haya tenido presencia en organizaciones hay tantas organizaciones en nuestro país hoy día lo conversamos con la gente de comunidad de perdón de independientes pero no neutrales hay tantas organizaciones dentro de nuestra sociedad que es importante la pluralidad yo creo que la convención constituyente debe ser el espacio de encuentro pero no hay una redquire de la creación política de sumarse a eso permítame un segundo Claudia para replantearle a Soledad lo siguiente no hay una suerte de adquirir la creación política de decir si no en realidad la gente está pidiendo voces nuevas ¿será la gente a través del mismo proceso eleccionario el que decidirá y si se quiere postular a alguien que viene del Congreso o la política partidista activa bueno ¿será la gente la que dará el favor o el rechazo? sí yo creo que al final quien resuelve no son las redes son los votos yo creo que por lo menos a mí me gustaría mucho que en la convención constituyente pudiésemos tener una pluralidad de personas que vengan de diferentes mundos para que se elijan ahora lo que a mí me gustaría sí es que ojalá sean personas a ver que vayan con un espíritu republicano con un espíritu democrático a buscar el bien de Chile el bien del país para los efectos de lograr esa constitución que sea la casa de todos y todas como dice el profesor Zapata en su libro sobre la nueva constitución y eso me parece importante que todos nos sentamos acogidos y que nos representen probablemente no va a ser en un 100% y para eso se requiere una pluralidad jóvenes hay personas yo conozco dirigentes de adultos mayores fantástico me encantaría que estuvieran Claudia Dívez que estaba ahí yo creo que es evidente que todos queremos que sea lo más diverso pero diverso en términos de representación de los grupos que han participado en este proceso constituyente o sea aquí hay que dejar muy claro que no fueron los partidos políticos ni tampoco fueron los gobiernos anteriores salvo lo que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet que inició un proceso constituyente que terminó en nada pero que efectivamente este es un proceso que viene hace muchos años en un proceso histórico donde lo que devela la posibilidad de tener una nueva constitución es justamente el abuso de poder que ha habido acá en Chile y el abuso de poder tiene distintas expresiones sabemos el abuso de poder que hay en la educación con toda la la pelea que han dado los universitarios principalmente para evitar el lucro sin embargo todavía no se evita el lucro y tenemos una pésima calidad de educación y todos los índices lo demuestran también lo tenemos en salud también lo tenemos en las pensiones claramente hoy día hay un grupo muy importante en el país ya un millón de personas votaron por sacarlas AFP digamos de este sistema y aquí lo que lo que estamos viendo es que primero es sacar una constitución que fue desarrollada en el 80 en plena dictadura militar por militares por hombres y que esta constitución permite a las mujeres hoy día participar de manera paritaria y eso habla entonces de este un 80-20 que es el que estamos llamando que claro no es una polarización del país como quería poner la derecha a los grupos más conservadores sino que más bien es un país que quiere cambios cambios muy profundos aquí estamos hablando de cambios al modelo económico al modelo extractivista estamos hablando de cambios respecto a cómo viven las personas en Chile que no viven en zona de sacrificio durante todos los gobiernos de la concertación no se hizo nada respecto a las zonas de sacrificio también queremos el derecho al agua como algo un aspecto de los derechos humanos y esto no lo digo porque yo lo tenga en un decálogo o la comunidad y me lo tenga en un decálogo aquí se hicieron cabildos autoconvocados en el marco de unidad social con más de 50.000 personas participantes en pleno estallido social una movilización y una además una brutal represión por parte de este gobierno y donde la gente igual optó por conversar y imaginarse cuáles eran los temas que en Chile tenían que cambiar y los temas están clarísimos los temas salen desde los cabildos salen desde el desde el pueblo están hay muchos muchas organizaciones hoy día organizaciones territoriales y asambleas que obviamente van a luchar porque sus propios representantes estén en la asamblea constitucional en la asamblea constituyente perdón y también hay que decir claro que este 80% respecto al 20 que en Chile es una minoría hoy día me parece que da cuenta de cuáles han sido los cambios culturales y valóricos que hemos tenido en nuestro país y que felizmente hemos ido ganando distintas leyes que dan cuenta de que podemos aceptar la diversidad como por ejemplo la ley de identidad de género como por ejemplo la ley de abortos tres causales como por ejemplo la ley de divorcio etcétera 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 y eso es lo que marca es que profundamente en este país la cultura cambió y que la gente hoy día lo que quiere es expresar sus propias decisiones y que sean garantizadas por una constitución y que no tengamos tribunal constitucional que he utilizado cada vez como cuarto poder después de que ha sido debatido democráticamente en el parlamento cualquier tipo de ley entonces alguien que no está de acuerdo va al tribunal constitucional el tribunal constitucional también tiene que ser obviamente cambiado dentro de esta arquitectura y los pilares fundamentales de lo que va a ser la nueva constitución de nuestro país nuestra república Sí, yo creo que los temas que había puesto Claudia claramente la identifican a ella yo creo que va a haber mucha diversidad de opiniones vamos a ver ahí qué es lo que no solamente me identifican a mí me identifican al país porque es usted gracias por favor por favor hablar yo quiero agregar eso es una conversación podemos conversar como en el living quiero agregar eso identifican a muchos chilenas y chilenos sí igual hay otras personas que piensan distinto y lo bonito va a ser vamos a estar todos reunidos conversando estos temas y viendo las distintas posiciones pero yo creo que tu pregunta es súper importante porque si nosotros queríamos una representación de personas que no vengan de la política entonces no solamente incide el voto ¿verdad? sino también incide el modelo en que tú vas a elegir a estas personas y resulta que la mejor forma de hacer un sistema lo más proporcional posible con la mayor representación es una lista única a nivel nacional eso significa que tú con un 3% de votos tú sales representado y puedes tener un escaño en esta convención constituyente con este modelo que al final se optó ¿verdad? que tiene que ver con los distritos con que se eligen a los diputados son territorios muy grandes muy difícil para una persona que no es conocida hacerse conocido que la gente lo conozca y lo que observamos en las elecciones de diputados ¿por qué vuelven y de senadores ¿por qué vuelven a salir una y otra vez los políticos que muchas veces no son queridos supuestamente pero sacan la mayoría de los votos porque es muy difícil para alguien que no es conocido darse a conocer entonces yo creo que es importante reconocer que acá van a estar representadas la gente que tenga los votos pero el sistema con que los vamos a elegir no es un sistema que favorece a los independientes es un sistema que favorece claramente a los partidos políticos y a la gente más conocida también pueden ser de otras áreas la televisión ponte tú o de otras partes pero no es tan fácil para los independientes debido al tamaño de hecho nos planteamos la semana pasada de qué manera por mucho que se instalen las listas de personas independientes y todo lo demás cómo lograr luchar contra la maquinaria que tienen los partidos políticos que tienen expertise en elecciones que tienen la capacidad de mover gente de un lado a otro los políticos de alguna manera los independientes de alguna manera se van a tener que organizar y tratar de ir tanteando terreno y salvo excepciones es poco probable y claro están los partidos políticos que dicen nosotros también abrimos escupos pero finalmente tú como independiente a la hora de tener que asumir un cupo un partido político de alguna manera estás endosando parte de tu credibilidad de tu respeto de tu personalidad has determinado partido político y te instala en un espectro que a lo mejor algunos no quieren no quieren adoptar quiero avanzar en algo porque finalmente estamos en un proceso y finalmente el gobierno y aquí quiero comenzar contigo Silvia el gobierno tiene algunas tareas por delante ¿qué materias crees tú que son las que tiene que sacar adelante el gobierno? recordemos que la desaprobación del presidente Sebastián Piñera está en un 72% en la última Academ cayó en 5 puntos respecto a la semana anterior ¿cuáles son las tareas que debe asumir el gobierno más la crítica que se hace de algunos sectores de que es un gobierno más bien inerte que no tiene la batuta del desarrollo político actualmente? A ver el gobierno tiene muchas tareas igual que el Congreso yo creo que la primera tarea es justamente definir las leyes para cómo vamos a elegir a los independientes cuáles van a ser los requisitos para los independientes y también lo de los pueblos originarios eso es clave para luego empezar ¿verdad? a organizar el gobierno va a tener que poner a disposición de la Convención Constituyente recursos un equipo técnico va a tener que tener un presupuesto va a tener que tener un lugar y todo eso requiere preparación hay que preparar también el próximo el próximo el próximo elección en abril y ojalá que para ese entonces la gente que está enferma de COVID por ejemplo pueda votar a distancia o sea tiene bastante desafíos pero yo quiero rescatar algo yo creo que el acuerdo que se llegó el 15 de noviembre probablemente no hubiera sido posible si el gobierno no hubiera tomado ciertas decisiones acordémonos que el 11 de noviembre cuando había una violencia importante en el país en el cual yo creo que todos fuimos afectados emocionalmente muchas personas especialmente en la derecha esperaba que el presidente se pronunciara para sacar a los militares a la calle y eso hubiera enterrado cualquier posibilidad de acuerdo transversal entre los políticos y yo creo que la decisión que tomó el presidente de no sacar a los militares propició este espacio para este acuerdo en el cual fue transversal pero no fue unánime acordémonos que el partido comunista y parte de frente amplio se bajaron de la mesa criticaron esto de cocina verdad incluso Gabriel Boric lo sacaron quisieron sacarse el partido al final se salieron o sea hubo harta polémica al respecto y yo creo que ahí me parece importante rescatar ese espacio que ha abrido el gobierno en ese momento pero tiene una gran tarea por delante y esperemos que lo haga bien porque queremos que llegue a buen puerto todo este proceso ¿agregarías una visión ahí? Sí yo quiero también destacar porque a veces hay tanta crítica ¿no? yo creo que esa lucidez también de la mayor cantidad de partidos políticos en ese momento de llegar a un acuerdo por la paz y la nueva constitución fue el momento lúcido en que se dio una respuesta institucional y democrática a un momento de crisis y de violencia tremendo que teníamos en esos momentos yo creo que eso fue muy importante y que posibilitó la realización y culminación con el plebiscito del domingo pasado aunque hay algunos que han criticado dicen que esto finalmente fue un acuerdo de la clase política para salvar a la misma clase política particularmente al presidente de la república yo no lo veo así en mi opinión es que fue una visión una visión que se tuvo para salir de un momento difícil y ver ahí personas sé mismo Gabriel Boric pasando por todos los partidos políticos yo creo que fue una no todos porque el partido comunista se excluyó creo que fue una gran cosa y una imagen en donde yo siento que respiramos esa madrugada cuando se conoció el acuerdo respiramos y una salida institucional y hay que recordar que la democracia son instituciones es decir mira a mí me gustaría también opinar sobre un tema no opinar sobre el acuerdo de paz porque yo creo que ya pasó está y la escondición ahora este gobierno que es un gobierno que no existe en general por las medidas que va tomando y que tiene mucha deuda respecto incluso a la propia pandemia cómo fueron cómo se manejó y cómo se manejaron las políticas públicas en torno a la pandemia pero entiendo que ese es otro tema pero aquí a propósito del tema constituyente creo que hay que democratizar el acceso a la convención constitucional porque son deudas de este acuerdo democrático el acuerdo este acuerdo democrático disculpen otros periodos históricos el acuerdo de la paz lo que tenía tiene varios déficits y que son déficits importantes respecto a lo que la gente y las expectativas que tiene en torno al cambio en la constitución primero están amarrados los dos tercios que es una cuestión que viene de la constitución de la dictadura de Pinochet y no tenía tampoco la paridad tampoco en ese acuerdo se reconoce la violación sistemática de los derechos humanos y lo planteo acá porque entiendo que las redes sociales están preguntando por qué lo planteo tan fuertemente lo planteo porque cuando un gobierno es democrático y no es capaz de reconocer la violación a los derechos humanos los 400 personas que hoy día están mutiladas con su vista cuando han abusado y violado a mujeres cuando tenemos presos políticos cuando ha habido tortura me parece entonces que no es tan democrático como ustedes quieren presentarlo y democratizar el acceso a la convención constitucional necesita también de ciertos acuerdos que yo espero que estén mañana a partir de lo que va a ser la discusión en el parlamento uno que tiene que ver la igualdad de condiciones para los independientes y también para posibilitar la elaboración de pactos electorales ojo porque también se pueden hacer sus pactos electorales en las listas que vayan a hacer los partidos políticos yo creo que están todos en este momento abriendo conversaciones y creo que la conversación es la mejor arma humana para establecer un vínculo y poder resolver conflictos sin duda de eso de hecho ya hemos tratado de conversar en nuestro país por muchas vías y también por otro lado la reposición de las indicaciones que se han hecho como algunas que se presentaron en las comisiones de la Cámara de Diputados y que se retiraron también hay un tema que a mí me preocupa y que tiene que ver con el nuevo proceso y las transformaciones sociales y culturales del país que tiene que ver con la ley antidíscolo como los partidos políticos han dejado de tener muchos militantes y esto en todos los partidos políticos en general basta ver los indicadores que nos presenta Cervel aquí hay muchas personas que también se fueron de los partidos políticos de post estallido social porque en el fondo empiezan a ver todo lo que son los abusos sociales y se abre un poco como dirían en otros mundos se abre la conciencia frente a la represión el abuso etcétera y me parece que eso también es importante poder conversarlo en este nuevo marco de democratizar el acceso a la convención constitucional y por último que también planteamos desde la comunidad dignidad donde hay diferentes organizaciones organizaciones de base organizaciones de ahí mismo de la plaza de dignidad actrices abogados politólogos etcétera gente dueñas de casa etcétera también se necesita obviamente el número de firmas que también en algún momento Solea lo dijo respecto a las firmas reunidas para la inscripción de candidaturas listas independientes y que obviamente se haga con clave única entonces yo creo que estamos frente a un desafío que es grande como dice Silvia que vamos a ver si el gobierno cumple con estos desafíos porque obviamente están ya al final del gobierno ya no les queda nada así que tienen que dejar muy bien presentado lo que es este proceso de elección de constituyentes más todos los otros procesos eleccionarios y obviamente decir que además estamos siendo mirados por la comunidad internacional porque nos sumamos a todos los procesos donde se han cambiado las constituciones en América Latina desde la década de los 90 hasta ahora de lo cual yo me siento muy orgullosa de ser partícipe y haber ido a votar porque somos parte digamos de un proceso democrático creo que en eso son los pilares fundamentales justamente para poder derrocar este abuso de poder permanente y quiero decirlo algo muy francamente un modelo neoliberal que también nos tiene infelices como sociedad y un modelo que fue impuesto en dictadura no fue impuesto en democracia en democracia simplemente lo siguieron Silvia si no yo quería decir algo que dijo Claudia respecto de los dos tercios de la constitución la constitución no es una ley la constitución es contramayoritaria la constitución tiene un quórum supramayoritario ¿por qué? porque busca proteger porque busca proteger a las minorías ¿verdad? y eso en todas las constituciones que yo conozco hay países que no tienen constitución en Inglaterra se debe hacer muy poco no tenía constitución pero los países que la tienen tienen un quórum muy alto y fíjate lo que y el quórum en Chile alto de la constitución no viene de Pinochet viene muchísimo antes cosa de la historia de las constituciones pero es interesante ver que el único quórum que se estableció en el acuerdo es que los constituyentes tienen que acordar el reglamento por dos tercios después como sea el reglamento pueden haber reglas distintas y pueden haber apartados que tengan quórum distintos de aprobación lo único que se pide es que el reglamento que se decida ahí tenga dos tercios ¿por qué? porque justamente tiene el rol de la constitución que importante ese punto porque no es que cada artículo necesite los dos tercios es que para hacer el reglamento se tendrá que aprobar por dos tercios porque el reglamento establezca que cada artículo sea por mayoría simple podría ser o que es cierto por ejemplo la misma constitución hoy día tiene quórum distinto para distintas partes de la constitución hay partes que son fundamentales que tienen que ver con los derechos fundamentales del hombre derechos humanos ¿verdad? de las mujeres derechos políticos bueno yo me refiero a hombres en el sentido del castellano hombres y mujeres del ser humano ¿verdad? y eso tienen dos tercios y hay otros que tienen menos quórum entonces es importante descatar eso y sobre todo por el rol que tiene la constitución que tiene que ver con este marco de acuerdo de aquellas cosas que son esenciales que queremos protegerla de las mayorías circunstanciales mayorías simples Silvia tú acabas de mencionar un tema que tiene que ver directamente con la pugna de género ahí Claudia algo alcanzaba a decir porque este domingo en el diario Mercurio se publicó una carta firmada por un grupo de alrededor de 250 profesionales de la salud denominados médicos por la vida en que piden que se derogue la ley 21.030 de aborto en tres causales la carta dice los médicos abajo firmantes y probablemente muchos más nos oponemos a leyes que socaven los derechos de los más débiles tales como el derecho a la vida del niño en el seno de la madre de personas en situación de discapacidad del anciano y del paciente en fase terminal frente al resultado del reciente previsito exigimos que nuestra constitución mantenga siempre como primer derecho humano el derecho a la vida desde la fecundación hasta su fin natural y se derogue la ley 21.030 responsable de tantas muertes principalmente principalmente aquí se menciona la ley del aborto en tres causales que quizás para muchos es una de las grandes consecuciones del último tiempo Claudia me gustaría conocer tu opinión respecto a este inserto que apareció de estos médicos me imagino que tuviste la oportunidad de verlo y leerlo en extensión Sí, por supuesto yo creo que es un a ver es una dinámica que hacen cada cierto tiempo respecto y que lo hacen en toda América Latina en general es una estrategia me parece que tienen derecho a expresarse ellos tienen derecho a ser objetores de conciencia tienen que derivar a las mujeres que se quieren hacer un aborto en cualquiera de las causales que eso está determinado muy específicamente en la ley así que me parece que bueno es como lo de siempre yo creo que las mujeres tienen muy claro hoy día donde se pueden hacer los abortos en las causales que se han mencionado que tienen que ver con la vida cuando está en peligro la vida la mujer cuando el feto es inviable o cuando hay un acto de violación entonces yo creo que ellos no representan a este 80% de la población chilena el aborto de tres causales siempre tuvo más del 75% de aprobación por la ciudadanía no estoy hablando aquí como fue votado que hoy día es ley de la república sino que tiene que ver con el anhelo profundo de las mujeres de poder decidir qué hacer sobre su vida y salud reproductiva me parece que ese es un avance en los derechos humanos de las mujeres y se luchó digamos y llegamos a esos acuerdos en ese tiempo así que yo creo que ellos pueden expresarse libremente como cualquier persona pero obviamente no representan a la mayoría de chile que sí estuvo por el aborto de tres causales dado todas las encuestas incluso encuestas del CEP encuestas de todos los centros que representan ciertas posiciones ideológicas así como también de las universidades así como también las encuestas más clásicas donde están no sé Adimar que si yo en ese tiempo no existía Academ pero por lo menos hoy día yo creo que ese es un tema que está zanjado por la sociedad chilena y más bien creo que el problema estuvo en cómo el Tribunal Constitucional hizo sacó esta figura tan rara a nivel mundial de que las instituciones puedan tener objeción de conciencia pero creo que es un tema zanjado y creo que van a haber siempre algunos grupos que van a aparecer digamos contra los derechos humanos de las mujeres y para eso también están los grupos feministas las académicas las políticas todas aquellas personas que crean profundamente en la libertad de pensamiento y que en realidad nosotros creo que y en eso me sumo creo que la posibilidad de garantizar a cualquier ser humano de nuestro territorio para poder elegir me parece que es una cuestión básica de cualquier democracia ¿no? ¿Soledad? ¿Cómo estarías de acuerdo? Sí Yo creo que es bien importante y lo quiero plantear de esta manera el que la constitución tiene obviamente la necesidad de regulación respecto de los derechos fundamentales del tipo de sistema político que vamos a tener en Chile que está muy cuestionado el presidencialismo por ejemplo tenemos que conocer y poder avanzar muy bien en los temas de descentralización y a mí me parece muy importante el hecho de poner la dignidad humana la persona humana como el centro el centro que debe inspirar el trabajo también constitucional eso me parece muy importante en torno a los derechos que las personas tienen Permítame hacerle una pregunta ahí Soledad porque cuando se habla de poner la dignidad humana en el centro del debate hay quienes dicen la dignidad humana del que está por nacer el derecho a la vida el que está por nacer hay otros dicen bueno la dignidad de la persona que está teniéndose ser dentro de su cuerpo y la capacidad que tenga de decidir sobre eso entonces cuando se habla de la dignidad humana existen esos matices ¿cómo podemos zanjar ahí ese punto? No, yo creo que el tener presente la dignidad de la persona humana significa muchas cosas reconocerle su libertad reconocerle obviamente el derecho a reunión el derecho a participación un conjunto de derechos ahora respecto del tema que planteaba Claudia evidentemente lo refleja la carta el domingo concuerdo con Claudia en el sentido de que todos los seres humanos en este país pueden manifestarse en uno o en otra posición también hay distintas posiciones en nuestra sociedad respecto de ese tema y en Chile ya se legisló respecto de esas tres causales si usted dependiera esta legislación que existe respecto del aborto entre causales se debería mantener a ver yo creo que fue una discusión zanjada yo estuve en una posición distinta y de manera tal que creo que es muy importante si contemplar un conjunto de derechos y yo creo que el derecho a la vida es un derecho fundamental que hay que proteger porque es el primer derecho humano el derecho a la vida y en ese contexto a mí me parece muy importante mantenerlo trabajarlo así como la pretensión de los derechos humanos en general porque no habría ningún derecho humano si no existiese el derecho a la vida entonces es obvio que esto está dentro de los puntos que ahí entramos en una zona claro el derecho a la vida yo creo que nadie se podría oponer al derecho a la vida pero el tema es el derecho a la vida del que está por nacer o el derecho de la mujer también de decidir sobre la vida que está en su vientre que es como la discusión lo que planteaba un poco Claudia respecto contra esta carta no sé Silvia tú cómo lo ves mira yo entiendo muy bien a aquellas personas que se oponen al aborto y que quieren legislarlo en la constitución porque consideran que ahí hay algo sagrado que proteger yo no tengo su opinión yo no comparto eso yo creo que ese tipo de me gustaría a mí que eso se decidiera políticamente a través de mayoría simple pero lo entiendo muy bien porque a mí me pasa algo parecido que es muy distinto pero me pasa lo mismo por ejemplo con la pena de muerte yo quiero que en la constitución esté prohibida la pena de muerte y qué pasa entonces a mí alguien que está a favor en contra del aborto me dice bueno pero ¿y por qué no lo dejamos a nivel de ley? pues si la mayoría en las encuestas dice que quiere la pena de muerte y yo no quiero eso te fijas entonces los entiendo muy bien porque me pasa lo mismo en esta otra dimensión obviamente para mí es muy distinto hablar de un feto que hablar de un ser humano pero los entiendo y entro en contradicción porque si bien quiero dejar el tema del aborto que se sanje a nivel de ley en el tema de pena de muerte no quiero que se sea a nivel de ley pero tampoco se puede retrotraer no se puede los tratados internacionales los tratados internacionales de derechos humanos establecen la prohibición de retrotraer de un país que ya ha derogado la pena de muerte en el caso de Chile salvo algunas normas de la justicia militar ya se derogó la pena de muerte y los tratados internacionales señalan que aquellos países que ya derogaron la pena de muerte no pueden volver atrás ya y como está el tratado internacional es como el tratado artículo 5 de la constitución y que espero que bueno y hay que respetarlo porque la aguja en blanco no está en blanco los tratados internacionales entran y hay que respetar eso es como el marco en el cual vamos a discutir igual que el tema democrático y republicano yo creo que yo creo que eso es un buen aporte que ha hecho Soleá y también sirve respecto a que nos son hojas en blanco porque por algo entonces la humanidad ha dado saltos cualitativos en torno al reconocimiento de los derechos sociales económicos culturales los derechos humanos y justamente eso va a ser parte y la base digamos de lo que el Estado chileno ha reconocido que ya ha firmado entonces me parece que se va a hacer una discusión interesante porque muchos sectores tampoco querían reconocer ciertos tratados internacionales o acuerdos y conferencias temáticas que han habido en el mundo y en ese sentido también creo que el gran desafío que va a tener esta nueva constitución más allá de estos temas que de alguna manera están zanjados por lo que la misma población chilena o también los habitantes incluyendo a migrantes han decidido sobre estas temáticas específicas y yo creo que hay un tema que es muy importante cómo vamos a conseguir una constitución que sea capaz no de mirar los problemas a corto plazo sino también a 40 50 años en un mundo que está muy complejo en un mundo donde el cambio climático ya vive con nosotros donde el desierto en Chile avanza diariamente donde el agua no es un recurso que sea para todos los habitantes del país creo que eso es un problema serio que tenemos hoy día en Chile donde la todo lo que son las zonas de sacrificio o cómo se o cómo cuál es la la forma de desarrollar el país que no sea de esta forma extractivista una especie de sacarlo todo de nuestra tierra porque finalmente eso lo que hace es que nos vayamos consumiendo los propios seres humanos entonces tiene que ser una constitución que sea capaz de mirar estos temas y los nuevos derechos los que se han llamado de cuarta generación incluso los derechos de inteligencia artificial de bioética son temas que a mí me parece que también va a tener que estar centrados en esta constitución hay que ver de qué manera por supuesto se empieza por las cuestiones más orgánicas el sistema político hay claramente una discusión importante sobre el tema presidencialismo y yo creo que en eso hay posiciones de expertos que son muy buenas pero a mí mi preocupación también va por el tema ecológico medioambiental yo creo que Chile está muy en deuda muy en deuda tenemos pésimas leyes al respecto y tenemos que reconocer nuestra constitución Claudia tú mencionas un concepto que se ha escuchado más de una oportunidad en este tipo de discusiones que tiene que ver por ejemplo con el extractivismo de nuestro desarrollo económico la minería es una de las industrias más importantes a nivel nacional el 20% del gasto público viene justamente desde los ingresos que genera la minería en nuestro país tú mencionas de terminar con este modelo extractivista ¿cuál sería la propuesta en estos casos nacionalización de los recursos un mayor presencia del Estado en las empresas relacionadas con la minería ¿cuál es la propuesta? mire ahí por lo menos yo quiero hablar de las propuestas que me tocó ver y sistematizar de los cabildos en general lo que hay es una primero una posibilidad de nacionalizar lo que son nuestros recursos nuestros recursos naturales por otro lado de revisar efectivamente cuáles son qué están haciendo las grandes empresas en Chile el Royalty es muy bajo ver de qué manera se pueden hacer otros tipos de economías que son mucho más adecuadas con la sustentabilidad del planeta donde el Estado tenga mayor control y esto cuando yo digo eso hay que sacar un poco la caricatura de la estetización del año 60 50 estamos en un momento donde por ejemplo la mayoría yo diría de las mineras han dejado desastres naturales muy fuertes en la zona de Atacama en la zona de Cojimbo en la zona de Antofagasta y que significa que han dejado han muerto se han muerto sistemas sistemas ecológicos y eso yo creo que es muy grave cuando pensamos en las zonas de sacrificio estamos hablando de relaves que llegan a las zonas de sacrificio entonces esto significa que tiene que haber una nueva conversación los que han concentrado el poder y la economía de este país justamente no se han preocupado con la eficiencia que harían hacerlo de buscar cuáles son las soluciones de conversar con las comunidades las comunidades no son escuchadas yo he escuchado cuántas madres cuántas mujeres de las zonas de Cuchuncabí de la zona de Petorca pidiendo por favor que se deje contaminar la zona entonces aquí habrá que ver y aquí yo creo que tiene que haber un cambio obviamente del tipo de estado que queremos que claramente no es un estado subsidiario como lo ha plasmado este sistema neoliberal sino que es un estado social garante un estado que nos proteja es que quiero decir Claudia permíteme un segundo para no pasar a otro punto estamos pasando ahí al rol subsidiario del estado que es un tema en sí mismo pero me parece que sobre el punto en particular de la minería y la relación que tienen con las comunidades hay un punto acá Silvia sí yo creo que es importante distinguir entre una economía extractivista y nacionalizar los recursos naturales tú puedes nacionalizar los recursos naturales tú puedes tener muchas empresas del estado extrayendo recursos naturales y vas a tener una economía también extractivista pero estatista digamos o sea si tú quieres hacer otro cambio yo creo que no pasa por nacionalizar o no nacionalizar el cobre y las minerías es que bueno ahí tenemos una diferencia porque la economía sigue siendo extractivista te fijas pero estatal y lo otro punto es que tiene que ver con qué cosas tienen que estar resguardadas en la constitución y qué cosas son materia de ley por ejemplo en la constitución en el artículo octavo si no me equivoco nos asegura el derecho a un ambiente libre de contaminación ahí está muy bonito pero no se cumple y por qué no se cumple deben haber seguramente falencias de regulación pero también a veces hay cosas que son prácticamente quizás imposibles de regular no sé o sea por ejemplo poner en la constitución que no va a haber cambio climático es algo que simplemente no podemos asegurar yo no digo Claudia que esto está diciendo esto está diciendo que cuáles son los deseos que uno quiere y qué cosas tienen que estar en la constitución y pueden estar y qué cosas por ejemplo en la zona de sacrificio tienen que ver tal vez mucho más con falta de fiscalización falta de regulación mala legislación y que no estén o sea podríamos no tener zonas de sacrificio como por ejemplo Puchuncabí con esta constitución y con una legislación más estricta mire yo no soy experta pero probablemente sí probablemente sí o sea no ¿sabes por qué hay constituciones que ni siquiera tienen estas materias en su constitución pero Silvia ¿se fija? Silvia mira pero sabes que allá disculpa yo creo que yo creo que los temas medioambientales llegaron recién a nuestro país cuando recuperamos la democracia antes no existían no existían no eran temas las primeras legislaciones se empiezan a hacer en esa dirección y voy a hablar de algo bastante cercano porque yo voy a Maitencillo que está en Puchuncabí reconozco la situación desde hace muchos años y la verdad es que esta situación viene de mucho antes de mucho antes y hay momentos en que son bastante críticos recuerdo por ejemplo cuando hubo el corte de gas argentino a Chile correcto bueno allí fue necesario fortalecer fortalecer e incluso crear una planta para los efectos de poder traer gas natural para que en Chile no nos quedáramos en gas lo cual habría sido temendo entonces quiero decir que hay decisiones coyunturales y hay decisiones que deben ser bastante más de fondo ahora si nosotros tuviésemos la voluntad y la cantidad de recursos necesarios para poder superar estas zonas de sacrificio que son no solamente están en la quinta región sino que en otras regiones del país también y los recursos necesarios porque son carísimas esas situaciones se podrían lograr con esto quiero decir algo que comentaba Silvia con mucha razón no no todo puede estar en la constitución hay cosas bastante obvias pero el otro día en una conversación porque nosotros también como comunidad de movimiento tenemos muchas conversaciones en regiones con distintos ciudadanos y de distintos niveles también académicos profesionales técnicos dirigentes poblacionales etcétera bueno de repente en un diálogo una persona quería poner el sueldo mínimo en la constitución pero que cosa más absurda si se pone en la constitución va a quedar pétreo va a quedar ahí establecido circunstancia que va a depender de las condiciones económicas del país ojalá pudiésemos llegar a tener un ingreso familiar solidario que pudiese paliar las necesidades realmente de la familia entonces con eso quiero decir que hay principios generales hay países desarrollados con tremendas preocupaciones medioambientales y que no están reguladas en la constitución sino que vienen a continuación desde un cambio cultural hasta normas de fiscalización y leyes que lo puedan regular en forma de acuerdo permitan un segundo Claudia Soledad Silvia les voy a dejar una tarea para el próximo bloque porque vamos a hacer una pausa al regreso del bloque también le dejo la tarea a ustedes a través del hashtag constituyentes MB que principios defenderían si fueran constituyentes que cosas creen ustedes que deben estar sí o sí en la próxima constitución la que comenzaremos a describir una vez que se elijan ya los constituyentes en abril del próximo año hacemos la pausa y regresamos en mentiras escribe Rodrigo Rodrigo Loreto Jones dice el constituyente MB asegurar igualdad en educación y salud como prioridad una sociedad bien educada podrá superar muchas barreras y comillas repartir mejor la torta obligar a los servidores públicos a utilizar los servicios públicos dice Nelson Campos con el hashtag constituyentes MB lo primordial es sacar el rol subsidiario del estado y transformarlo en un estado por un componente fundamental de los derechos sociales especialmente en salud educación y vivienda el estado debe ser un actor activo y fundamental en el desarrollo del país y César también dice si bien es necesaria una nueva constitución también de la mano hay que limpiar el congreso de toda la clase política ya viciada por el dinero y el poder políticos con sueldos razonables y no millonarios políticos con vocación por la sociedad dice César bueno por eso no se lo sabe decir es tan importante ir a votar a la hora de los que hay que ir a votar le habíamos dejado planteado a nuestras tres conterturas de esta noche que ideas creen que es indispensable defender en una constitución comienzo contigo Claudia gracias bueno lo primero yo creo que hay que defender un estado social de derecho que garantice los derechos que sea un estado plurinacional un estado feminista antipatriarcal y también el reconocimiento de como principio democrático el principio de la igualdad ante la ley me parece que es una cuestión fundamental que hay que rescatar el principio del respeto a los derechos humanos de manera irrestricta y eso incluye todos los tipos de derechos humanos que se han reconocido y también obviamente algunos de los principios de probidad y transparencia y una cosa que no tiene que ver con los principios solo para terminar que me parece que cuando tenemos personas que tienen expectativas de que hay muchas cosas que van a caer en la constitución tiene que ver con que recién hoy día el país los chilenos y las chilenas y los habitantes de este territorio están teniendo educación cívica porque están tomando en sus manos el poder conocer cuál es la importancia de una carta magna y también de cuál es la importancia de la participación directa de personas en la nueva construcción también esos son los principios básicos seguramente pueden haber muchos más pero básicamente el reconocimiento de los derechos humanos y uno muy importante que salió en este proceso constituyente que a mi juicio empieza el 18 de octubre del año pasado que es la dignidad Claudia Dívez es socióloga y de la comunidad por la dignidad justamente a quien ustedes están escuchando Soledad Ver bueno dignidad de la persona humana solidaridad un estado que propenda a ser un social para los efectos de poder estar descentralizado posibilitando posibilitando la participación de las diferentes regiones potenciando lo que es las comunas que me parece a mi fundamental libertad derecho a reunión derecho a la libertad de prensa de asociación de sindicalización creo que eso es extraordinariamente importante y me parece a mi que los derechos políticos deben ser adicionalmente contemplados en forma muy rigurosa me parece adicionalmente la igualdad ante la ley y especialmente aunque hemos ratificado la convención de los derechos del niño a mi me parece que es muy importante tenerlos presente también en la constitución digo esto considerando y lo reitero que la constitución no puede ser un reglamento una cosa son las constituciones otra cosa son las leyes y otra cosa son los decretos reglamentos porque debemos ser extraordinariamente responsables al mismo tiempo para no generar ilusiones que puedan significar frustración y me parece por último fundamental asegurar la participación de la ciudadanía yo creo que eso es muy clave Soledad Alvear abogada ex senadora ex militante la de ese ya no lo es ex ministra y actualmente de comunidad en movimiento y sirve seguir a mi me gustaría una constitución donde quepan todos donde no tenga adjetivo que no sea un estado subsidiario pero tampoco un estado ya definido como estado de derecho social o estado xx que era un estado neutral donde ojalá le dejemos a la política un espectro amplio para que la gente las mayorías circunstanciales puedan manifestarse y puedan decidir que rol de estado quieren como quieren el país y como quieren avanzar me gustaría que le dejemos un espacio mucho más grande mucho mayor juego político y mayor democracia eso me gustaría muchísimo me gustaría defender eso me gustaría por supuesto defender los derechos humanos derechos sociales derechos políticos y civiles son fundamentales me gustaría una constitución también que potencie la descentralización creo que todavía está muy concentrado el poder en Santiago creo que es importante avanzar hacia mayor descentralización y creo que un aspecto también muy relevante que creo que hay que buscar en la próxima constitución es como logramos un arreglo político un nuevo régimen político que permita por una parte legitimidad democrática representar a la ciudadanía pero al mismo tiempo entregar gobernabilidad y eso significa una mejor distribución del poder entre las distintas instituciones y un régimen de gobierno de acuerdo con esos criterios que yo creo que es un gobierno parlamentario o al menos semiparlamentario pero no más presidencial quiero agradecerle primero a las tres invitadas de esta segunda parte del programa Silvia Seguierre Soledad Alvear y Claudia Dídez agradecerle también a ustedes porque los dos hashtags que hemos propuesto esta noche son trending topics son de los temas más comentados esta noche en las redes sociales y eso a nosotros siempre nos gusta mucho porque nuestro principal interés siempre generar y fomentar la conversación y la discusión también dentro de los hogares y también en los medios que sea posible mañana estaremos hablando a propósito de las elecciones de Estados Unidos es un tema que algunos dirán que es muy propio de Estados Unidos pero también tiene enorme impacto mucho impacto somos parte de así que mañana estaremos hablando justamente de la decisión que tomará los Estados Unidos será hasta mañana muchas gracias a todos que descansen y muchas gracias nuevamente a ustedes tres chicas muchas gracias a ti muy bien buenas noches chao Claudia gracias chao 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 chao